Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god You're in Oh my god My people on YouTube, welcome to a new video of Pito Diego Here bringing the best video of the humor and something else Here I greet you from my work Don't forget to subscribe if you're new and comment Thank you, thank you for your support Deja tu like y comentario Nos vemos en el proximo video Oh 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 Cuidado Me pegó Lo empujan a uno Se columpia Si o no Tienen que sostenerse con las manos Yo no Yo tengo agilidad En mis paticas Y en mis manitas Vea, yo no me tengo que sostener mucho Ya sigo yo No, no Pero que antojados todos Yo también sigo No, sigo yo Sabiendo que ni le ponían cuidado a esto Ahora ya todos quieren montarse porque les dio envidia Eso es para todos Eso es para todos ¿Qué pasó? No molesten, parceros Déjenmelo acá Sigo yo Un ratito y después se montan ustedes ¡Mantamos! Cuidado, el de la cámara se hizo muy fruto Vea, yo la voy a mirar, parce Y ahí mismo se voltea y pilla Entonces yo también me voy a voltear Yo tengo que tener dignidad ya, ve Entonces vea, yo la miro Entonces yo también me volteo Me hago el bobo Igual para mí es fácil Vamos a ver a ver si la cojo enfragante así ¿Qué hubo? Ay, parce, entonces yo también sabe ¡Ay! ¿Quién llegó allá? Ve ¿Alguien llegó a la puerta? Ve Buena, buena estrategia Voy a mirar a ver si alguien está en la puerta Y después la volteo y la miro ¿Qué hubo, mi amor? Eh, parce, esta mujer ¿Qué le pasa? Ustedes, ustedes ven lo que está pasando en este momento ¿Qué hubo? ¿Ah? Parce, estas mujeres, huevón Yo no sé qué les pasa Tantos videos en TikTok Las tiene bobas, huevón Pongan pues cuidado ¿Qué hubo? Eh, parce Estoy como aterrado con esta mujer, huevón Bien Eh, ¿cuál es el problema? Con alas y ni siquiera puede volar Niño, déjame Vaya, defienda la raza Parce Cuidado, hijo Puta, ¿qué pasó? Ups Vea, ya me puse el estrenito y la cadenita de oro para las chimbas ¿Cómo que para las chimbas? Ay, ya Es un perro Usted es mi novia, debe ser canzona Ay, no, parce Uy, ¿qué es esto? Mira, ve Me encontré este papelito acá Vamos para la calle Ya yo me lo... Yo lo muerdo un ratico así, vea ¿Qué está haciendo? Venga, vamos para la calle Vamos para la calle Vamos nos metemos a la boca A que nos regañen ¿Qué se mete a la boca? Venga, presteme las llaves del carro Si queremos salir Vamos, 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 pues, vamos Ay, se me enredó una huelga Vámonos Vámonos Vamos, pues Vamos, vamos Que sí que me canto el disco de Karol G, vamos Pues yo manejo, yo manejo Yo le bajo la capeta y todo Chimba Colombia es una chimba A lo bien que sí A lo bien que sí Y hablando por ahí Con los de siempre No de siempre ¿Qué pasó? Dando vuelta en un maquinón Ay, qué chimba A lo bien Y la guagua es una chimba Baby, para adentro no se ve Adentro sí se ve No es que esto es un convertible Ay, ya cansó Más bien sígame con el coro Hágale Y hablando por ahí Mami Má Venga Aquí hay una rata Mami, venga Está en la esquina Venga, que la tengo acorralada Venga, rápido Má Venga Mami Venga, pez Acá está la rata Vaya que se va a volar Hasta sí, hombre Vaya que va por allá Por la esquina, cójala ya Ay, mami Ay, ya la estaba esperando otra rata, mami Son dos Ay, huevaputa Está multiplicando Mami, llamé a la policía Rápido Acá están acorraladas en la esquina, mami Ay, chup Ay, chupes, su puta ¿Ah? 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 Mami Son agresivas Y todavía estas malparidas Ay, no, yo qué hice pa' mereceme esto, par Me contratan A mí me dan trabajo Que pa' que cuide la casa Que pa' que espante las ratas Y ni siquiera me dejan hacer mi trabajo bien hecho, par ¿Ah? En vez de llamar a la policía Ya a la paracarcel, vea Adoptan a esta hijueputa rata Me tiene mamado ya Ay, míralo otra vez Ay, todo borracho Otra vez Qué pereza Yo qué hice pa' mereceme esto Firulais Ah Usted ya está muy viejo Vea lo lleno de cana Ah, mami No me moleste Y huele a alcohol todavía Ah Cayo de la perra Usted ya está Tráigame agua, mamá Agua con limón Estos retorcidos Firulais, ¿ah? Tráigame agua Usted ya está viejo, está todo canoso ¿Ah? Hasta cuándo vamos a durar en las mismas Usted es el único que sabe salir a beber Y amor Apague esa luz Amigo, Firulais Apague esa luz Usted me ha comido una launa de la tarde Tráigame agua Yo qué voy a hacer Es que yo necesito desestresarme Voy a ver si me tomo una cervecita o un trajito o algo No, que una cerveza Vamos a tomar cerveza pues Hágale Estoy listo Estoy listo de la rumba mía Ya Gracias mi gente de Youtube Vuelveles un video Hasta aquí Le hablo desde mi trabajo sin mecánico Pues si no lo sabías Hasta aquí termina el video Así que no olviden suscribirse si son nuevos Y comentar Pedir su saludo al final del video Y recuerden que el crédito de este video es para Pichas diego el creador de las voces animada vayan a su instagram y síganlo para más vídeos y nos vemos hasta el próximo vídeo no